Escala de sol mayor, vamos a cogerla en una octava nada más, aquí la tenemos, sol, la, si, do, re, mi, el fa sostenido y el sol, aquí la tenemos, traste tres, sol, ¿qué dedos tenemos que poner? Aquí está la configuración de una escala mayor, el tercero, aquí está el primer grado, este de aquí, la escala mayor, esta es posición, una posición de todas escalas mayores, y aquí tenemos la de sol mayor, vamos a ver, dedos que hay que poner, aquí tenemos los dedos, ¿qué tenemos que poner? En la escala mayor, dos, cuatro, un dedo, el primero, el segundo y el cuarto, y aquí está el grado, primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, escala de sol mayor, la vamos a ver en toda su extensión, aquí la tenemos, si lo queremos empezar desde aquí, tenemos el primer grado, en la segunda cuerda, el primer grado lo tenemos aquí, en la tercera cuerda, si empezamos el primer grado lo tenemos aquí, sol, en la cuarta cuerda, aquí tenemos el sol, en la quinta cuerda el sol está en el octavo traste, así sucesivamente, podemos empezar por cualquier nota, con el sexto grado, con el séptimo, con el primero, con el segundo, y entonces cada uno nos da un dibujo diferente, aquí tenemos, aquí tenemos, por notas, y aquí tenemos, dedos que hay que poner, los dedos que hay que poner, para irse el vídeo, y os fijéis bien, en toda la extensión, vamos a ver que preferencias hay, quitamos todo, y a ver las preferencias que hay, sí, es lo mismo, es lo mismo, para quitar esto azul, no sé cuál es, será este, esto es, entonces, quitamos lo azul, y aquí vemos toda la, la escala de sol mayor, perfecto, aquí están los grados, las notas, acá está, 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 Gracias.